¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Déjese! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Es que... ¡Señora, déjese! ¿Pero verdad que me va a doler? ¡No! ¿No? ¡No sé! ¡No, no, no! ¡Déjese! ¡Déjese! Si va a sentir... No le va a doler mucho, solo va a sentir un pequeñito pinchón. ¿Un pinchón como de abeja? Ah, no. Así como que... Pasar a un trailer y la atropelle. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Señora, déjese, pues. Déjese, porque si no se deja, le voy a destrabar otro hueso. Y van a hacer dos lo que le tengan que arreglar. No, no, no. Por favor. Ah, va. Va, que ahí si no le gustó, entonces déjese. Va, pues. Voy a empezar. ¿Ve? ¿Y por qué me echas saliva? Ah, porque se me acabó la crema para sogar. ¡Ay, no! ¡Guácala! ¡Que se deje, le digo! A ver... Déjeme escuchar. Ajá. Acá va. ¿Ya estuvo? ¿En serio? ¿Ya estuvo? ¿Ya me arregló el hueso? No. Ya estuvo que, como le pegué muy duro, le destrabí otro hueso. Y ahora sí es en serio que le voy a tener que arreglar dos. Pero por su culpa. ¡Usted mucho se muere! ¿Y ahora cómo le voy a hacer con dos huesos malos? ¿Usted por cuántos huesos venía para que yo le arreglara? Solo por uno. Ah, con razón. Es que fíjese que hoy tenemos una promoción al dos por uno. ¿Al dos por uno? Sí, usted viene por un hueso y yo le arreglo dos. Pero yo solo uno tenía más. Por eso, como usted solo tenía uno arruinado, le tuve que arruinar el otro para poder aplicar la promoción. Si no, no aplica. Ay, no, para qué vine.